...tener el análisis fino, la palabra siempre acertada, de Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, bueno, un hombre que supongo está muy identificado, al menos con alguna de las políticas que está enumerando Javier Milley. Aldo José Calero te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, un gusto estar charlando contigo. No, no, el gusto es nuestro como siempre, Aldo que sos tan gentil en atendernos. Bueno, lo primero, vos por supuesto venías, ustedes están identificados con mucho del ideario, tanto de lo que sostenía Patricia Bullrich como lo que sostiene Javier Milley, ¿superó tus expectativas lo del domingo? La verdad es que éramos muy optimistas después de las elecciones de las PASO, porque ahí había un fuerte voto pidiendo un cambio de rumbo y luego se diluyó, la verdad, el 22 de octubre se diluyó y creo que volvió ese reclamo de cambio de rumbo por parte de los argentinos a nuestra dirigencia política, que bueno, dado quienes fueron los dos que quedaron para el balotas, canalizó por supuesto Javier Milley, ¿no?, que representaba ese cambio de rumbo contra la continuidad que implicaba seguir con Sergio Massa, así que bueno, obviamente coincido con ese reclamo de la gente, espero que la dirigencia política en su conjunto lo haya entendido, porque si no cambiamos de rumbo las cosas se van a poner muy complicadas, este gobierno ha dejado a la Argentina en un proceso hiperinflacionario, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Eso quiere decir que vamos rumbo a un estallido hiperinflacionario, no estalló la hiperinflación, pero vamos en ese rumbo y se puede evitar, ¿sí? Se puede evitar logrando que la gente y argentinos, extranjeros, ¿no?, que no confían en que tengamos un futuro de normalidad, a partir de lo que empiece a ser el nuevo presidente, con el apoyo, espero yo, de la dirigencia política, muestre que efectivamente hay un cambio de rumbo como para volver a este país a un destino, digamos, de normalidad, mirá, no estoy pidiendo demasiado normalidad como los países de alrededor hoy, ese proceso hiperinflacionario tiene que ver con que los argentinos nos hemos hartado de un banco central que nos estafe permanentemente para sacarnos poder adquisitivo para financiar a los gobiernos de turno y estamos dejando de demandar pesos en forma cada vez más acelerada, ¿no? Y te digo, así se inician todas las hiperinflaciones, se iniciaron las tres que hemos tenido y también las que han tenido otros países, más recientemente Venezuela, en donde también quebró un cepo como el que tenemos nosotros, ¿no? Y como los 21 que quebraron en la Argentina por tratar de sostenerlo y nos llevaron a crisis cambiarias y monetarias, y tres de esas hiperinflaciones, y bueno, tuvieron una hiperinflación de como dos años y pico, recién la están logrando controlar, muy mal gestionado, ¿no? Pero con más de 80% de los venezolanos en la pobreza, no es algo que uno desee, ¿no? Está poniendo mucho énfasis en sus entrevistas Javier Milei en la necesidad de ir muy fuerte a bajar el gasto, a equilibrar las cuentas, incluso hoy dio una entrevista a Telefe donde yo contaba, puso, de alguna manera dejó la puerta abierta a la posibilidad, no dijo que iba a ser así, pero dio a entender que llegado el caso extremo en que las cuentas no cerraran ahora en diciembre, bueno, tal vez había que postergar no todo, pero una parte del pago del aguinaldo a los estatales, dijo que él quiere dar una señal muy contundente de que su gobierno va a ir buscando equilibrar las cuentas porque considera que de lo contrario se está muy cerca de una hiperinflación, bueno, como lo venís señalando vos, Aldo, y da la impresión de que va adquiriendo cierto volumen político en cuanto a la gente que se está sumando a su eventual gabinete, bueno, ya hay muchas designaciones. Y lo otro, Aldo, no sé si coincidís, pero el llamado de Biden, el de Macron, bueno, hasta la comunicación con el Papa, da la impresión de que también a nivel, bueno, lo que hizo Donald Trump, el mensaje que le mandó, van a venir Bolsonaro y su hijo al acto de Asunción, los invitó Javier Miller en persona, hay dudas sobre qué puede ocurrir con una da Silva, pero bueno, cierto volumen, por lo menos político, diplomático, al menos en sus primeros meses de gobierno parece que va a tener, ¿no? Bueno, de hecho el lunes acá fue feriado, así que operaron nuestros activos que se comercian, como los bonos del Tesoro y algunas acciones que se comercian a nivel internacional, operaron y operaron todos en fuerte danza, también lo hicieron ayer, lo volvieron a hacer hoy, hay una apuesta a que este nuevo gobierno definitivamente quiere cambiar de rumbo, están las dudas al respecto de la gobernabilidad, pero es que si uno se pone a pensar, la Argentina es un país subinvertido, acá en los únicos sectores donde se viene invirtiendo hace muchísimo tiempo, eso, o en sectores ultra protegidos, que en definitiva eso significa que las ganancias que tienen en ese sector son a costa de vendernos a nosotros malo y caro, porque esa es la realidad, o en sectores sumamente eficientes de la economía, ¿no? Como es la agroindustria donde, claro, está la ganancia que vale la pena correr todos los riesgos que tienen que invertir hoy en la Argentina con un gobierno, por ejemplo, que no te deja mandar las ganancias afuera, pero aunque seas argentino, ¿sí? La realidad es que te exprime como una naranja con impuestos, tiene más de 67.000 regulaciones, llegas a tomar un empleado y resulta que, si sos una pyme, corres el riesgo hasta de quebrar. Entonces, la verdad es que la cantidad de desastres que tenemos que resolver es fenomenal. Entonces, hay una expectativa de que Javier Milei tome, digamos, realmente esté decidido a encararle y eso la verdad que nos juega a favor. Cuanto más apuestas haya en ese sentido el costo de hacer, porque esto va a tener costos, de hacer lo que hay que hacer en la Argentina para que tome un rumbo de normalidad, va a ser muchísimo menor. Y ahí, una cosa que es muy importante que todos los argentinos tengamos en cuenta, es que, por bueno que sea el próximo gobierno, y no importa quién hubiéramos elegido, si hubiera sido igual de bueno, la realidad es que ninguno tenía una varita mágica. Si alguien votó a Javier Milei porque tenía una varita mágica, hubiera buscado a otro. Tampoco la tenía Massa, tampoco la tenía Patricia Bullrich, ni la Rita, ni ninguno de los candidatos. La verdad, las varitas mágicas no existen. Cuando vos te mandás una macana muy grande en tu trabajo y en tu casa, vos tomás con una varita mágica, el que me lo diga, que me preste la varita, si no es un mentiroso, y hace pling y desaparece el problema. No, agarrás, apretás los dientes, esfuerzo y sacrificio, resolvés el problema, y después sí gozás de los beneficios. Y acá va a pasar lo mismo, por bien que se hagan las cosas, el primer semestre del año que viene. Va a haber que resolver un gigantesco problema macanón que ha dejado este gobierno y va a costar esfuerzo y sacrificio. De movida, todo lo que está emitiendo a rolete este gobierno, con la maquinita de emitir pesos, está al rojo vivo. Lo vamos a anotar, vamos a verlo reflejado en los precios a principios del año. ¿Me creen? Todos los desastres que ha hecho con los controles de precios y de tarifas este gobierno, va a haber que liberarlo, porque si no nos vamos a quedar sin medicamentos, sin nafta, sin nada, cuando no tengamos nada, van a decir, uy, qué macana, me parece que deberíamos liberarlo. No, ya es tarde, eso ya generó un montón de daño en la economía. Entonces va a haber que buscar una normalidad de la economía, que va a costar esfuerzo y sacrificio. Y si lo hacemos bien, lo que vamos a ver es que hacia mediados del año que viene la economía se va a recuperar, después la inflación también va a empezar a bajar, y así empezaremos a ir en un rumbo de normalidad. Pero que los primeros meses van a ser duros, olvídense, porque van a ser duros. Indudablemente. Aldo, gracias como siempre, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego, buenas noches. Ahí está Baldo Brand, director de la Fundación Libertad y Progreso, en asteriscos.